¿Qué significa un tratado de libre comercio en América del Norte? Pues significa un mercado muy grande y es un mercado grande por las siguientes razones. Primero, porque estamos hablando de una población de 400 millones de habitantes con un PIB, con un Producto Interno Bruto de 23 billones de dólares. Eso es lo que hace el mercado grande, la conjunción entre la población y el volumen de producción de estos tres países. Entonces, si sumamos esto, nos da el mercado más grande del mundo. Y el comercio entre las tres economías rebasa el billón de dólares. Entonces, esa es la importancia de este tratado que se firma originalmente, entra en vigor originalmente en el 94, y que hoy nos permite que los flujos comerciales y que los flujos y la integración productiva, porque no solamente se trata de comercio, se trata de una integración productiva, que los procesos ya se localizan en los tres países y que hay esta integración productiva en un mercado muy grande. ¿Y por qué la importancia del mercado muy grande? Porque ese va a ser un atractivo a inversores fuera de la región. Entonces, la región en sí misma se hace atractiva para que inversionistas europeos, inversionistas asiáticos, inversionistas de otras partes del mundo, vean la importancia de invertir en América del Norte para acceder a ese mercado tan grande. ¡Gracias!